Muchachos y muchachas, seguimos por acá en mi querida Guadalajara, Jalisco, en este ventazo que le llaman el macro de la estación de radio, la mejor, montón de estrellas, que para nosotros también son grandes estrellas, me atrevo a decir que nacieron más de aquel lado que de este, pero ya el éxito, ya la ola va llegando hasta Guadalajara, y escuchamos ahorita que tuvieron un tremendo exitazo, el coro de la multitud cantando las rolas de los perdidos de Sinaloa. Bendito sea Dios que la gente nos ha aceptado muy bien por acá también, y pues aquí andamos echándole ganas, ya ahorita se miró ahí el apoyo y que sí, ya no estamos tan perdidos. No, ya estamos más bien muy encontrados, ya nos andan encontrando, no se aloquen, no se aloquen, están muy morros para el éxito que gracias a Dios están teniendo, y que Dios los siga bendiciendo, le gustó a la gente el sonido de ustedes, las guitarras que están muy de moda y las canciones que han elegido están muy perrones. Así es, bendito sea Dios, ahí la llevamos, poco poquito. Bueno, esta canción no la van a elegir ustedes, se la voy a elegir yo, vamos a ver si hacemos la gorra de los covers, básicamente es una dinámica, ustedes meten la mano, tenemos varios papelitos, el papelito que saquen viene una canción, a ver si de casualidad se la saben. Yo me he informado por ahí algunas cosas que cantan, a ver si le ha atinado, a ver qué tanto los pongo aquí a sudar, más que en el escenario yo creo. A ver, a ver, vamos a agarrar este. Eh, chile, vamos a ver, ¿cuál será? Ajá. Para no verte más, es una rueda de pop, ¿no? ¿Es como, qué será, pop rock? Pop, pop, pop rock, yo creo más o menos, pop rock, sí. Pues ustedes, ustedes hacen más o menos baladas pop, ¿no? Sí, pues ahí hacemos todo, vamos a echarle, vamos a echarle, a ver si sale. ¿En dos? Sí, en dos. Ahí va, ahí va. Cuando no encuentres dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derrumban sin razón, que encontrará la soledad, haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Ah, pues, a la pura estilo de los perdidos, es que es del tipo como la de te vas, ustedes son como que traen un ritmo, pues, algo pop, digamos, ¿no? Es que escuchamos las canciones y más o menos le echamos a ver, ¿cómo estará Chile con nosotros? Así. Y ahí la sacamos y gracias a Dios, pues a la gente le gusta. No, pues, se nota que por ahí la escuchan ocasionalmente. No, luego la vamos a grabar, luego la vamos a grabar también. Pues les quedó muy bonita, muchachos. No, muchas gracias. Saben que tienen que tomar un avión, pues, qué buena onda que nos encontramos por aquí en Guadalajara. Aprovecho para felicitarlos una vez más. Muchísimas gracias. Quilgón. Los perdidos de Sinaloa, The P's Office. Seguimos. Gracias. 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 ¡Gracias!